Calanda es candidata a ser Villa Europea del Deporte en 2025. Un reconocimiento a municipios menores de 25.000 habitantes que desarrollan una política basada en el concepto de deporte como instrumento de integración y mejora de la calidad de vida y la salud. Creo que es una excelente noticia en la cual ya me he querido aventurar a quienes en el Pleno Municipal. Ahí hay un trabajo previo en el cual ya hemos hecho con el presidente de ACES Europa, con el secretario, con las personas que me han ayudado en este proyecto en el cual, como he dicho en el propio Pleno, yo espero y deseo que en unos días tengamos la confirmación oficial para que Calanda sea Villa Europea del Deporte. Un galardón muy importante, un galardón en el cual un municipio humilde como es Calanda que sea catalogado de esa forma por parte de un organismo de la Unión Europea. Pues que duda cabe que es un acto de reconocimiento y un acto muy importante para los vecinos y sobre todo para la gente que nos gusta el deporte, que nos gusta y que trabajamos por la salud. Antes de final de año, la Villa Calandina sabrá si recibe este reconocimiento. ¿Qué supondrá un impulso a su numerosa actividad deportiva? Pues lo que se va a poder hacer, primero acceder a un tipo de ayudas de forma directa de la Unión Europea para potenciar, fomentar, desarrollar, crear nuevas instalaciones deportivas, fomentar otras, crear nuevas actividades, crear nuevos vínculos y sobre todo, al final, un municipio en el cual hemos venido trabajando por la salud, en el que hemos vinculado eventos tan importantes como la Feria de San Miguel con el mundo del deporte y sobre todo con actividades deportivas como el World Paddle Tour y otras como el Campus de Vicente del Bosque, hombre, pues lo que hace es catalogar al municipio en un estatus que no lo tienen todos, que seríamos el primer municipio de la provincia de Teruel con esta catalogación y, como digo, pues bueno, muy ilusionados de que en breves podamos tener respuesta en la cual, pues yo estoy convencido y así lo he dicho en el Pleno y por eso me he aventurado a decirlo ya, de que tenemos, pues muchísimas, muchísimas posibilidades de que Calanda sea catalogada como Villa Europea del Deporte 2025. Además de dar a conocer la candidatura, en el Pleno Municipal se aprobaron las subvenciones a las asociaciones culturales y deportivas y se dio el visto bueno a dos ordenanzas. Una respectiva a la aplicación e instalación de placas solares en los hogares y otra relativa a los residuos, especialmente el tema de los escombros. Entonces, bueno, nuestra posición en el tema de la ordenanza de las placas solares es clara, es necesario, la cantidad de usuarios es creciente, que tienen placas en sus tejados o en sus cubiertas, entonces es necesario realizar una ordenanza para que los instaladores y los propietarios sepan un poco cómo tiene que ser el procedimiento. Relativo al tema de los escombros, como hemos comentado, pues pensamos que esta ordenanza va a solucionar parte del problema, pero tenemos un poco de dudas acerca de si va a poder solucionar el tema de todas las obras que se hacen sin solicitar los permisos pertinentes. Entonces, pues bueno, animamos al equipo de gobierno a que realice una labor de control más exhaustiva de las obras para que todos los usuarios que hagan una obra pues se realicen en la misma tramitación que el resto de con vecinos. Así que sin más, muy buenas tardes y se cierra la sesión.